Referido a la última medida que adoptó el Gobierno Nacional a través de un decreto de Presidencia de la Nación donde se implementa un bono, nuestro Gobernador Alberto Rodríguez Sá tomó la decisión de que la Provincia de San Luis adhiera esta medida, que hagamos el esfuerzo para poder acompañar esta medida y trasladarla a nuestros trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Provincial paralelamente o independientemente del trabajo que venimos haciendo con la cláusula gatillo y de cómo venimos actualizando nuestros salarios. La Provincia de San Luis va a adherir a esta medida para poder implementar en los meses de septiembre y octubre este bono a la Administración Pública Provincial. La normativa nacional establece un bono de 60.000 pesos la modalidad de aplicar es en dos cuotas de 30.000 es abarcativa de los trabajadores y trabajadoras que cobran hasta 400.000 pesos netos de bolsillo, tomando como base el último mes de agosto del recibo de sueldo. Ahora bien, ese bono que es en dos cuotas de 30.000, el primer requisito es cobrar menos de 400.000 pesos de bolsillo y después aquellos que estén por debajo de los 370.000 pesos, cobran el bono de manera íntegra, es decir, 30.000 pesos en septiembre y 30.000 pesos en octubre. Aquellos salarios que superen los 370.000 van a cobrar el bono de manera proporcional hasta llegar a los 400.000 pesos de bolsillo. Es decir, haciendo un ejemplo, a una trabajadora que cobre 380.000 pesos, le van a faltar 20.000 pesos que va a ser el bono que va a cobrar para cumplimentar los 400.000 y es lo que se le va a liquidar en septiembre y en octubre. Esto es extensivo al personal de la Administración Pública Provincial, es decir, estamos hablando de escalafón general, docentes, fuerzas de seguridad, personal de la sanidad, mayormente lo que es convenio colectivo de trabajo de salud. Y bueno, también se va a hacer extensivo al personal de distintos organismos o entes que forman parte del Estado Provincial, por citar algunos casos, la Universidad de La Punta, la Universidad Provincial de Oficios, los docentes de las escuelas generativas. Mismo caso también para los docentes de las escuelas autogestionadas que dependen del aporte estatal para funcionar, para ello también va a hacerse extensivo. No es necesario realizar ningún trámite por parte de los agentes de la Administración Pública, esto se va a liquidar en su recibo de sueldo, en su planilla en el mes respectivo. En cuanto a las fechas de pago, nosotros estimamos que va a ser aproximadamente entre el 11 y el 15 de septiembre, estaremos liquidando esta primer cuota y en fecha similar calculamos que ya para el mes de octubre haremos la segunda liquidación. Tenemos la alegría también de contarles que el Gobierno de la provincia ha decidido también adherir a esta medida para todos nuestros beneficiarios de inclusión social, así que durante el mes de septiembre y octubre la totalidad de los beneficiarios de inclusión social de la provincia van a estar cobrando este bono de 60.000 pesos que se va a hacer efectivo en dos cuotas, una en septiembre y otra durante el mes de octubre. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos, esto es una gran ayuda para todos. También cabe aclarar que ningún beneficiario va a tener que hacer ningún trámite al respecto, esto se va a liquidar a través de recursos humanos del Ministerio de Hacienda y va a venir o va a ser depositado durante los meses de septiembre y octubre. Gracias. 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 Gracias.